¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Acaba de salir el evento de Groom Impact, le hacemos clic a la derecha deslizamos acá donde dice Groom Impact, le hacemos clic ahí completa misiones y gana puntos para poder comprar paquetes que valgan mucho más la dinámica es muy sencillo cuando sale este evento, pueden obtener un conjunto o también una skin de cualquier arma estas son las misiones, por lo general son muy sencillas, una vez que hayamos hecho todas las misiones le hacemos clic donde dice recolectar todo estos puntos de crecimiento nos van a ayudar muchísimo el único pequeño y gran detallito es que tienen que tener UCES, esto le va a salir totalmente gratis pero tienen que tener UCES empezamos desde el menor, mejor dicho empezamos desde el mayor valor hasta el menor que va a salir totalmente gratis acá tenemos el conjunto de nube fortuita y también tenemos una escopeta, mejor dicho perdón, una skin de AM24 Laboratorio Escamoso y acá esto es lo último que tienen que tener obviamente con los puntos de crecimiento que acá te estás pidiendo solamente 800 puntitos más 400 UCES y te vas a llevar totalmente gratis va a haber un reembolso, como pueden observar yo tengo a la derecha 1220 UCES y donde está, volvemos acá ok, para que vean que esto si funciona le hacemos clic en la compra solo se puede comprar una vez durante el evento desea comprar el paquete ahora, obviamente que si listo, acá me dio el AM24 Laboratorio Laberinto Escamoso luego Cristales Rojos, que por cierto estoy en la región de Rusia y me devolvió los 400 UCES les voy a dar Equipar por cierto esto es algo legendario y listo, como pueden observar me devolvió mis 400 UCES tengo mis UCES de vuelta, tengo la skin de la AM24 y hasta acá el video amigos, espero que les haya sido útil y si fue así agradecerles muchísimo de onda que le den un pulgar arriba que se suscribieran al canal, que activaran la campanita, que compartieran el video nos vemos, hasta la próxima, saludos a todos